bueno amigos buen día para todos ahí estamos acá ya nuevamente compartiendo con los niños acá pues esta tarde vamos a bueno vamos a quebrar la piñata a ver ahí tenemos la piñatita al niño darle un besito al chucho al perrito ahí al cirulais como se llama ese dibujo niños el marcial así se llama el marcial no como es marcha marcha la verdad mucha ni bien pero con la piñata y nosotros estos niños estaban con unas ansias que no tienen idea ahí están vaya a carinciar al perrito la niña ahí lo va y ve ve como lo ve la verdad es muy bonito compartir con ellos entonces pues eh nacido de mi corazón pues compartir una piñata con ellos y ya la llenamos de dulces bombones y todo eso entonces ha llegado la hora de que lo vamos a quebrar creo que ese es el momento más especial que puede ver con los niños vamos a ver si alguien nos ayuda por ahí no los niños más chiquitos vamos a vendar los ojos no los niños más chiquitos nos vamos a vendar los ojos así como a ella así a grande así como este niño no tan chiquitito ese no nos va a vendar los ojos mira pues van a pasar primero los más chiquititos mira la piñata ahora que subí el palo dijo alguien que subí el la del lazo y mira mira ya Mami va a reventar la piñata, vamos buen nene, vamos a ver, a ver si no sale huyendo, a ver si no sale huyendo Bibi, bájaselo, ya si, más si bájalo, ahí no sale huyendo, ahí unos niños tenían miedo, estaban llorando, a ver, a ver, a ver, a ver, bájalo Bibi, bájaselo, Bibi, bájaselo Bibi, bájalo, espérate, sienta, miren la vuelta, ya, miren miren, miren, miren Miren, Jan, el balo es muy brazo, pienso yo, no es más delgado, y ahí uno, espérate, espérate, espérate pasame nena por favor esperate hombre nene niños abranse mas porque si no lo vean no va a poder pegarle esperate mimi hace mas los niños porque si no lo va a pegar un poquito mas bajale dale nene pegue pegue ya no tiene pegue 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 la boca ahí te tengo ahí déjalo, ahí que le pegue dale nene, dale le dale fuerte en el piecito dale volaste a la oreja dale nene, ahí están los dulces dale dale vamos chas, acógelo acógelo, acógelo dale dale nene, no me amas dale muchach, subíselo, bajáselo vamos nene vamos nene en los pies no lo botes ya se cansó ya se cansó, pasamos otro otro niño chiquito otro más chiquito, después vamos los grandes que pase pepino dale pepino dale pepino dale la nena, mira esperate nene, después vamos los más chiquititos ahí todos van a pasar todos van a pasar pero vamos a pasar primero vamos nena no, no quiere no quiere, no quiere pasa a la nena nena, pasa a la nena viene otro ahí no, el celeste pégale ay dios va déjalo dale la nena dale yo creo que me voy a pegar tú no tiene fuerza en los pies vamos nena en los pies en los pies tú puedes tú puedes, pégale, tiene dulce, tiene bombones, tiene paletas si pégale fuerte, pégale fuerte hay un número de 45 niños por este momento niños y niñas ese es un número, hay ahorita 45 niños acá reunidos entonces todo va a pasar dale nena pégale fuerte pégale si ya te ganaste en los pies vayan niños, apoyalos, apoyalos si no si no te dan ganas no te dan ganas bastante pase vosotros niños pase vosotros niños niñas, 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 niñas ahí hay dos veces ahí hay dos veces ahí hay dos ya ya pasa ese niño espérate espérate ay nene no vas a soltar el palo no lo vas a soltar y cuando te digo para, para, porque si no le vas a pegar alguno el palo grueso el palo grueso el palo grueso no, no, el brazo no puede pegarle algún niño el brazo no puede pegarle el brazo no puede pegarle ok ahí lo voy a pues porque ya lo está viendo vaya nene, cuando te sigo para, para Wincho, vivo o ven venga gancho abajo abajo bok venga abajo arriba abajo ¡Abajo! ¡Abaja! ¡No te metas! ¡Vaya Metino! ¡Ya Ya Ya Ya! ¡Vamos, Nilak! ¡No puedes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va al tiempo! Pasemos otro. Vamos Nenena, vamos Nenena. Al abajo arriba 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 ¡Arriba! ¡Ay, nervios! ¿Qué? ¿Ella va a llorar? Ahí la tienes enfrente, date la vuelta. Mirá, se la raro. Mira, se la raro, nervio. La raro, nervio. Ahí, pégale, mira. Está llorando. la verdad es que tanta bulla lo asustaron muchachos que pase otra vez y ah ah no 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 ¡Abajo! 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 ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Pégale, nena! ¡Pégale fuerte! ¡Pégale fuerte! ¡Vamos, nena! ¡Ojo! ¡Vamos arriba! ¡Aquíbrale! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ahí pégale! ¡Ahí pégale! ¡Ahí va a girar el tallo más directo! ¡Vamos! Otro, otro, otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡La ayuda de la vida! ¡Vale, vele! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Abajo! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Pa otro lado! ¡Vale, ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! Todavía no le han pegado duro ¡Adiós! O sea Sancar Pero va a ser al ceremonies ¡Adiós! ¿Qué es esta!? ¡Adiós! ¡Amén! ¡Amén! ¡Adiós! 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 ¡Ya se va a salir! ¡Ya! Vamos a la nena siguiente y vamos de la nena ¡Abaja! 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 ¡Vaya a marchar! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abaja! ¡Camina más para adelante! ¡Camina más! ¡Camina más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pégale! ¡A la cara en la boca! ¡Pégale! ¡Esa chica en el cuello! ¡Abajo! ¡Miré pollo frito! ¡Miré pollo frito! ¡Miré pollo frito! ¡Vamos nena! ¡Vamos nena! ¡Ságanle los dulces! ¡Esa comió papitas! ¡Abajo! ¡Vamos nena! ¡Vamos nena! ¡Pégale! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Todos quieren pasar Primero todas las niñas Dale ahí Pasa al gordo Bibi Pasa al gordo ahí, dale Cualquiera ahí Todos van a pasar El pan son El pan son El pan son Ese palito lo vas a quebrar Vaya Wincho Vivo ahí te quiero ir Ahí está. Hay que darle vuelta No no no, sólo así no lo hacemos Sólo así ya, va No, 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 ni una vez nos quiebraron No, no, no tiene una velocidad Vamos después Ahí está, vámosle, vámosle, vámosle Vamos, la verdad Ya, fíjale ¡Vámosle! 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 ¡Ahí! ¡Bajo! ¡Abajo! 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 ¡Buen, considering! ¡Dale, dale! ¡Abajo! ¡Abajo! que es ahí 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 ahi ahí ahí arriba arriba vamos Abuel ya 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 tiempo ya 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 espérate ¡Frente! 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 ¡Mira! Bueno amigos seguimos con la segunda parte dejamos esta primera parte por acá y así agradecemos grandemente por siempre estar activos con nosotros seguimos con la segunda parte